...a vida muy mala. Sí, sin duda. Un momento muy complicado. Oye, queremos cambiar de tema, ya nos queremos pasar a lo local. ¿Sabes qué parte a mí de las cosas que me da nostalgia de este proyecto en un múbula región? Una que siento vamos a perder el País de las Trancas. Y otro lugar que a mí me encanta es que vamos a perder Quillon. Quillon, que ha crecido un montón. Está precioso, que es un excelente panorama en el invierno y en el verano. Que tiene parques acuáticos, que tiene una excelente gastronomía en el lugar. La laguna, la laguna me daño. Tiene vino, tiene tomate, tiene ricas frutas, verduras, lugares de estadía. Y la verdad es que es un excelente panorama. Nosotros en estas vacaciones de invierno hicimos una nota para mostrárselas a ustedes... ...para que tengan alternativas y panoramas. Vamos a verla. A sólo 45 minutos de Concepción se encuentra Quillon. Ciudad que en los últimos años busca ubicarse como un centro turístico de la provincia de Ñuble. Por eso, las ofertas de cabañas están a la vista. Una de ellas es Valle Paraíso, ubicada en el kilómetro 1, camino a Cerro Negro. Acá usted encontrará amplios espacios entre las 15 cabañas identificadas, cada una con el nombre de un árbol nativo. La idea es poder recibir a nuestros pasajeros ya sea en verano como en invierno. El tema del área verde es un tema muy recurrente para la gente que nos visita porque hoy día estamos rodeados de cemento en casi todas partes. Y aquí es un lugar como para venir a caminar, a descansar. Paralelamente a todo nuestro entorno tenemos, que está ubicado el río de Quillon, ya a los pies del complejo, donde con la familia se pueden realizar paseos por el río, sin peligro para los niños, sin peligro para nadie. Y todo debidamente señalizado. Por ejemplo, esta cabaña para seis personas cuesta 120 mil pesos la noche. Tiene tres dormitorios, dos baños, televisión digital, calefacción central, calefacción central y una cocina equipada. Si usted busca algo más económico, esta cabaña para cuatro personas cuesta 85 mil pesos la noche. Tiene dos dormitorios, un baño, cocina, living comedor y calefacción central. Todas tienen un estilo del sur de Chile, como las de Pucón, Villarrica o Licanray. Pero están aquí, en Quillon. ¿Quiénes pueden visitarlas? El encuentro familiar está dado para que toda la familia venga a disfrutar, no importa la edad, un lugar tranquilo, un lugar donde uno se puede venir a relajar, donde se comparte con amigos, donde se comparte con compañeros de trabajo, en oportunidades de paseo familiar. La idea es. Otra de las ofertas que usted podrá encontrar aquí mismo en Quillon está solo a tres minutos del centro de la ciudad y se trata de las cabañas Antú, donde usted podrá encontrar un descanso en un lugar como este. Esta, por ejemplo, tiene cocina, living-comedor, tres dormitorios, dos baños. Cuesta 110.000 pesos las dos noches. Pero si usted está buscando un departamento, encontrará esta suite para dos personas, una decoración pensada para su relajo y un jacuzzi con burbujas están esperándolo. Esta, por ejemplo, cuesta 60.000 pesos las dos noches. Las ofertas en estas cabañas son solo por estos dos fines de semana. Así que, ya sabe, las alternativas están en Quillon a solo minutos de un merecido descanso en estas vacaciones de invierno. Oye, qué increíble está Quillon. Se pasó. O sea, yo hace... Se pasó. Bueno, tú sabes, yo estoy en Quillán, ahí estamos aisladitos, mis amigos siempre venimos para allá, pero ha crecido muchísimo, muchísimo el turismo. Estas cabañas están preciosas, fíjate que el departamento ese está bien bueno, fíjate. Con jacuzzi. Imagínate, para ir ahí en pareja el fin de semana. Donde todo va a quedarse adentro de la cabaña cuando no hay necesidad de salir. A media hora de Concepción. Claro. Sin el peaje alto si es que te quieres ir por la ruta florida, sin tener que pasar por Itata. Yo recomiendo que vaya bien el peaje porque la ruta es mucho mejor. Está buena, sí. Está buena, tiene más curvas, pero está buena. Está al lado, todas maneras. Yo en esa me mareo harto. Yo me crié con esa ruta. Claro. Para venir a Concepción, para ir a Ischato, la única ruta que había era la de Perita. Por eso tenía mucha vida Quillón porque, digamos, todo pasaba por ahí. Después, claro, se fue perdiendo un poco cuando hicieron la ruta y trata, pero ahora ha vuelto a tomar forma. La laguna, el tema de los tomates, la fiesta del tomate que se hace. Yo fui a la tomatina a tirarme tomate ahí. Es como un estadio. Claro. Y ahí se tira tomate podrido. Una media luna, claro. Es súper entretenido. La verdad es que, bueno, en verano uno siempre piensa que Quillón tiene toda la vida y toda la entretención. No, pero en el verano también. Y los precios, imagínate, por dos noches. Dos noches, 60 mil pesos con jacuzzi, calentita, tiene tele, tiene cocina equipada. Y la otra, 120, digamos, para un grupo familiar, para un grupo de amigos, no es malo. Y por las dos noches, entonces, ideal para aprovechar Villa Paraíso, en Quillón, búsquela, búsquela y cotice ahí para que se pueda quedar un fin de semana, para que pueda pasar un fin de semana agradable. Sí. Hay obras que están, bueno, todos en vacaciones de invierno. Este ya es el último fin de semana. Sí, es las últimas vacaciones de invierno. Es el último fin de semana. Sí, mis hermanos entran al colegio el día lunes, así que ahí ya se les acabó la fiesta. Aprovechen el fin de semana y arranquense ahí a lo mejor con su pareja y el fin de semana. Rico, hay que aprovechar. O en la semana, pide ahí un día, dos días y se va aquí. Sí, pues si tiene vacaciones también es alternativa. Lo bueno es que está cerquita, es que está cerquita y que usted puede ir a aprovechar ahí a estar con su familia, con su bololo, con su pareja, con quien sea. Ahí está la alternativa. Villa Paraíso para que lo busquen en Quillo.